El Señor Domingo Mira, son unos escalones, chévere, eh Es duro, es duro, es duro, es duro Tú lo subes todos los días Sí, eso es lo que más tiene en forma Domingo, mira, bienvenido y gracias por abrirnos las puertas de tu casa y también de tu glorioso closet Están los colores de Domingo Wow, mira, yo pensaba que en el, no sé, a lo mejor era un intercambio y que le llegaban semanal No, 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 son míos, son míos Mandado a ser Mandado a ser exclusivamente para mí Y Domingo, dime en qué momento te surge esta idea de cambiar la televisión, o por lo menos la moda, implementar esta moda de los colores de Domingo Mira, eso viene desde el año 86, aunque en principio en esos años utilizábamos los colores pero un poquito suave En el 90 ahí es que yo rompo y me atrevo a ponerme un verde como este Ah, sí, entonces sí, a partir del 90 Creo que es uno de los recursos que usamos para proyectarnos y para hacernos sentir en la gente En principio mucho cuestionamiento, la gente no entendía lo que se pretendía con eso A veces nos filmaban de ridículo, de mal vestido y todo eso Pero 20 años y tantos después es como un movimiento lo que hay, una fiebre, hay una fiebre en los hombres con los colores Mira por ejemplo Mira hoy, pero fabule ¿Te gusta? Yo te imagino Yo quiero Verde, amarilla y rojo Es duro, es duro Está fuerte y mal Yo me impuse, yo me impuse, yo soy muy desafiante Yo llevo como esa rebeldía interior de hacer lo que normalmente la gente no hace A mí me gusta eso Y lo hice en varias cosas de mi vida profesional Y ahí está el testimonio de eso Tú puedes decir que ya es tendencia los colores de domingo Sí, hay una realidad Los colores de domingo es un movimiento que ya ha seducido al gran público Un hombre en otro tiempo era incapaz de ponerse un pantalón rojo Y mucho menos un traje rosado completo ¡Wow! Y un rosado baby Sí, exacto Sweetie Entonces nosotros, quieras o no, hemos roto, rompimos con esos estereotipos Esos colores estaban reservados para las mujeres Es decir, era un atrevimiento de cualquier hombre ponerse un color como este Y esta es una idea tuya, tú eres quien te viste Oye como se dan las cosas En la primera etapa, Martín y Raúl Polanco, los hermanos Polanco Era que me hacían los diseños Y yo le daba más o menos el perfil de los colores Que me gustaban, que yo quería poner Ya en una segunda etapa me encuentro con el maestro Tony Mena Que es un prestigioso diseñador sastre modisto del país Pero que su línea de trabajo era muy sobria Muy diputado, muy senador, político y esas cosas Entonces el maestro Tony Mena es quien interpreta ya los colores, los diseños Las características que le damos a cada uno de estos trajes o chaquetas ¡Culo! Bueno, ese tipo de conceptos Claro, pero mire, ¿y tú no piensas hacer algo como para que la gente también tenga todo esto también en su closet? Bueno, hay un proyecto ¿No habrá algo por ahí? Hay un proyecto que Felipe, Felipe mi hermano Felipe, casi primo mío de León Sí, sí, Felipe de León Estamos organizando lo que será el gran acontecimiento, los colores de domingo Eso va a ser el próximo 19, jueves 19 en Jarro Café Donde vamos a tener el desfile de personalidades de la radio, del espectáculo, artistas Que van a llevar todas estas chaquetas, estos colores que tuve ahí Es un evento lindísimo que Felipe le ha puesto mucho amor, mucho entusiasmo Tiene una causa y una motivación benéfica No es para ganar dinero nosotros, sino para aportarle a un centro de ancianos Para ayudar, yo creo que es importante ayudar también Eso es muy bueno Mira, tú sabes que Yagna te admira mucho, muchísimo ¡Muy bien, para Yagna! Y ella te manda su hecho, pechocho Pechocho, pechocho, pechocho ¡Eso! Y ella me dijo, mira Pamela, pruébate los colores de domingo para ver cómo te va ¿Cuál te pongo? Ay, yo no sé ¿El que tú quieres? Sí, dame, ay, yo te mamey Los colores de domingo, mi amor, con este me voy, bella Sí, para con Yagna, miren el espejo, me estoy viendo aquí, fabulosa Y dime una cosa, ¿y las corbatas? Ah, espérate, entonces, mira los colores de las corbatas Tienen que tener el mismo ambiente, las mismas atmósferas, miren, miren este amarillo Miren este amarillo Y son diseñadas para ti, específicamente Sí, especialmente, sí Oye lo que se está dando el fenómeno Te voy a presentar esta chaqueta Una de las más prestigiosas casas de diseño de este país Me acaba de obsequiar esto Mira, mira eso, mira Porque ya la gente hasta me crea cosas en el perfil mío Esto le queda bien a domingo Quiero agradecer a los amigos de La Coruña Es una prestigiosa empresa de aquí de diseño y de moda Mira qué combinación es, mira qué combinación Y los corbatines no te gustan, domingo Sí, no los llevo últimamente porque yo utilizo mucho A mí me gusta mucho y me siento cómodo con las camisas Como se dice, cuello chino Y yo cuello chino, así, 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 redondita Porque le da un sello como diferente El es exclusivo, domingo Señor, miren, nosotros vamos a seguir aquí midiéndonos cosas, domingo Me va a regalar como tres chaquetas de esta chulísima Y usted siga con Jack ¿No habrá, domingo? ¡Siga con Jack! Eso, los colores de domingo Los colores de domingo Ha, 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 ha